Bienvenidos, Ayans, al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Hoy os presento un nuevo evento que acaba de lanzarse donde podéis conseguir un nuevo personaje que es God of Destruction Verus. Como ya sabéis, vamos a darle bastante caña al Dragon Ball Legends y que le deis al botón de like ayudará muchísimo a todas aquellas personas que están iniciándose en el juego y buscan eventos, conseguir personajes, cositas facilitas. Hoy os traigo un evento que acaba de lanzarse, ¿vale? Que es el evento de Jefe de Asalto, ¿vale? De Año Nuevo. Antes de nada, el Jefe de Raid de Asalto Jiren, como tenéis ahí, es el nuevo evento que es la Raid del Año Nuevo 2024. Ahora entraremos, pero también han sacado Summons de 2024, ¿vale? De Año Nuevo. El New Year Rising 2024, donde si obtenéis 10 tickets vais a poder ganar un Legends Limited y si obtenéis un ticket, tiráis una tirada, vais a obtener un Sparking. Nosotros vamos a hacer esta tirada y os vamos a enseñar el evento porque podéis conseguir un nuevo build, God of Destruction, ¿vale? Vamos a tirar este Summon. A ver, me gustaría tener a Gohan de Dragon Ball Super Super Hero, pero si no puede ser posible, tampoco pasaría nada, ¿eh? Tampoco pasaría nada. Eh, haremos un vídeo de tiradas de Goku de Asalto Jirenco. Sale Broly, ojo, cuidado. Se fusionan. Legends la emite, ¿eh? Legends la emite. La animación está guapísima. Bueno, vale, perfecto para subirlo de stats, de estrellas. Lo tengo a 6 estrellas ya. Genial. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Está bien, no me puedo quejar. No me puedo quejar. Bien. Vamos a hacer lo que os he comentado, ¿vale? Que os voy a enseñar el evento, que es a lo que he venido a enseñaros, donde podéis conseguir un personaje nuevo, ¿vale? El personaje es el que os voy a mostrar ahora mismo a continuación. Que es este Verus de aquí, ¿vale? Que es la carta de VL-EVT-78S, ¿vale? Que tenéis aquí, que está genial la carta. Como estáis viendo, está realmente genial. Es un Verus que es increíble, ¿vale? Es gratis y... Os voy a enseñar cómo conseguirla, ¿vale? Es completamente gratuita. Esta carta se consigue en el siguiente evento que os voy a mostrar, que es en el Jefe Raid de Asalto. Es un evento que acaba de salir para iniciar el año 2024 y que tiene una duración de 16 días. Vais a poder jugar, luchar contra estos enemigos, ¿vale? Que veis aquí. Perfecto. Contra esos 5 enemigos, ¿vale? Donde vais a poder conseguir un montón de recompensas. Entre ellas, como veis, las stats del poder Z de Vils, Dios de la Destrucción, ¿vale? Que está bastante bien. Vais a poder conseguir monedas del Legends Festival. Vais a poder conseguir unos tickets especiales, que es una bolsita de regalo, ¿vale? Que esto lo tenéis al mercado. Podéis ir al mercado y también podéis conseguir piedras y estadísticas especiales. Tenéis una nueva pestaña en el mercado. Esto se juega de forma cooperativa, ¿vale? De forma cooperativa. Os voy a enseñar cómo jugar este evento. Por ejemplo, a Vegetta, ¿vale? Donde podemos conseguir también cronocristales. Pues nos vamos a ir a Vegetta, ¿vale? Si os parece. Nos vamos a ir al señor Vegetta. Os voy a enseñar cómo funciona. Y así vais a ver cómo se consiguen estas cositas. Tenéis que tener vuestro personaje bonus, ¿vale? Yo me voy a ir en este caso a Vegetta. Para no ir cambiando de personajes, yo lo que recomiendo, ¿vale? Para no ir cambiando de personajes, es... Yo hago siempre la formación automática. La carta que tengo que utilizar es azul, ¿vale? Aunque en este caso, como carta azul, yo suelo utilizar esta, ¿vale? Y aquí abajo nos tenemos que poner personajes que den un bonus de carta, como estáis viendo, ¿vale? Hay personajes que dan bonus de carta, como Bills, por ejemplo. Estos dos dan bonus de cartas. Vamos a mirar más o menos dónde tenemos los bonus de cartas de los personajes. Como no los tengo todos... El problema es que como no los tengo todos, en algunos stacks no tengo bonus de carta de personaje. Y puedo obtener menos cartas. Pero vamos buscando... A lo mejor con tanta cosa que hay me salto hasta alguno. De poder vamos muy bien. Vamos buscando... Aquí a lo mejor solo tengo un más cuatro de carta roja, ¿vale? A lo mejor solo tengo un más cuatro porque no tengo nada más por aquí. Me faltan un montón de personajes y de cosas, ¿vale? A lo mejor tengo solamente un más cuatro, ¿eh? Pero podemos obtener, pues, cuatro cartas más. Tenemos un poquito más de bonus, ¿vale? Una vez para esta raid seleccionado este personaje, ¿vale? No tengo nada más, ¿eh? Lo miráis, lo ordenáis todo con paciencia, ¿vale? Os van a dar... Cuando hagáis los cinco combates, os van a dar las Theta Powers de Bills y ya lo vais a tener subido, ¿eh? O sea, es decir... Vais a adquirir el personaje. Es fácil, ¿vale? Una vez tengáis esto y lo confirméis, ¿vale? Os podéis ir a formaciones predefinidas aquí arriba, ¿vale? Y registramos la formación, ¿vale? Ya está. La tenemos registrada. Así hacéis con el siguiente enemigo, ¿vale? Yo me voy a luchar con Vegeta, ¿vale? No tengo los Skype tickets rojos, creo. Yo me voy a luchar con Vegeta. Así, de esta forma, hacéis un equipo predefinido y no tenéis que estar cambiando todo el rato de personajes, ¿vale? Hay bonus por Raid, hay bonus por Daño. Es bastante fácil, realmente. O sea, es decir, no tiene mucha complicación. Es bastante fácil y creo que podéis hacer el evento bastante, bastante bien. Vais a poder subir a vuestro Bills. Cada día, durante estos 16 días, os van a dar recompensas y os van a dar en los primeros combates un poquito más de objetos, ¿vale? Un bonus de objetos y simplemente cuando hagáis los cinco ya os darán a vuestro Bills. Lo único que hay que hacer es subirlo de estrellas. Yo lo tengo, creo recordar, a cuatro estrellas, ¿vale? No hay problema. Peleáis aquí, conseguís las cositas. Y no hay problema, ¿eh? Ya está. Se le rompe el... Hombre, podría haberme puesto... Podría haberme, para pelear, haberme puesto a Bills. Para que lo veáis. Tal vez... Tal vez, aunque no lo tengo muy subido... Vale, esperamos al Zenka... Esperamos a la cadena devastadora del compañero. La tiene, ¿eh? La cadena. Ya está. Ya está, le hacemos la cadena. Y si le hacemos los dos... Yo creo que ese Vegetta muere, ¿eh? Yo creo que sin problema ese Vegetta muere. Perfecto. Ya está, ¿eh? ¿No muere? Ah, pues no. Pues no, porque no teníamos el bonus... No tenemos el bonus. Pero bueno, hacéis el evento como estáis viendo. Tenéis que entrar con vuestros personajes bonus. Y ya está, son facilitos, ¿eh? No son complicados. Si no tenéis... Si no tenéis ventaja de color ni ventaja de bonus... Tampoco pasa nada, ¿eh, gente? No temáis. Hola, qué puñetazo. Vale, no temáis. Los gráficos de este juego son... Espectaculares. Vale. 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 Ya está. Hombre, me podría esperar a su cadena, ¿no? Me podría esperar a su cadena devastadora, tal vez. Vale. Se ha quedado colgado. ¿Del Wi-Fi? Vale. El compañero fallaba ahí, ¿eh? Además, no tenía ni la cadena devastadora ni nada. Pero bueno, si podemos eliminar... Si podemos eliminar a Vegetta... Os voy a enseñar a Bills, creo, ¿eh? Ganáis el combate y os darán las recompensas enseguida. Gráficamente ha cambiado muchísimo el Legends, ¿eh? De cuando yo lo jugaba, ahora realmente ha cambiado bastante. Os voy a enseñar, ¿veis? Las recompensas de Bills. Acaba de romper el límite. Lo tengo yo ya a 5 estrellas. Solamente hay que ir jugando. Me han dado 95 tickets más 4, que es el bonus que tenía yo en el equipo, ¿vale? Para que lo entendáis. Los personajes que hemos puesto de apoyo que tenían un más 2. Es lo que yo tenía en el equipo. ¿Qué os parece si ahora... Más que nada para ver cómo pega este Verus... Le metemos un cambio. Vale, perfecto. Vale. Y probamos un combate. Para ver cómo funciona. El Dios de la Destrucción Bills. Lo quiero subir a todas las estrellas, ¿vale? Una vez lo suba a todas las estrellas... Os lo enseñaré también en el canal, ¿vale? Aunque tenemos más poder que el enemigo... Yo creo que el combate se puede hacer bastante bien, ¿vale? Acaba de salir, por tanto tenéis tiempo. Pero... Conseguirlo, ¿vale? Conseguirlo el personaje porque es épico. Es increíble. Y yo creo... Que os va a gustar. Que os va a gustar bastante. Este Vegetta... Tiene todo el rollo... De Dragon Ball Z, ¿eh? Vale. Probamos aquí el Bills. Aunque no estamos haciendo gran cosa. Luego tenéis las estadísticas del personaje y todo, ¿eh? Vale. A ver si me dan más cosas. Se cura, ¿eh? Se cura, ¿eh? La... La... De esta de energía, se cura. La metió un Hakai. ¡Guau! La metió un Hakai, ¿eh? Le ha metido un Hakai. Espectacular. Me ha ganado por uno. Me encanta. Me encanta el Hakai de Bills, ¿eh? Hombre, mejor... Mejor que antes. Mejor que antes, ya te digo. Mejor que antes, ya te digo, ¿eh? Mira cómo duerme. Me encanta, ¿eh? Me ha encantado este Bills. Me ha encantado. Chicos, pues poned a farmearos el Bills porque es espectacular. Y... Yo creo que lo podéis subir rápido y conseguir objetos rápido y conseguir cositas rápido. Cualquier cosa, cualquier contenido relacionado con Dragon Ball Legends se va a subir aquí en el canal. Pero vamos a subir lo que os digo. Eventos para que podáis conseguirlos, para que estéis al tanto, para que podáis farmearlos. Y para que podáis disfrutar de personajes como este Bills, que es gratuito y que lo podéis conseguir sin problema. Cualquier cosa, canal secundario oficial en el canal de videojuegos, que es espectacular. Canal principal, ya sabéis, darle al botón de like para ver más Dragon Ball Legends, si queréis, porque es espectacular. Y chicos, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta fantástica aventura. Nos vemos más adelante con más Dragon Ball Legends, con más contenido, con más noticias, con más cosas aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.